¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje en tonos cálidos Voy a estar aplicando mi corrector con esta brocha ovalada Que me está gustando como está dejando en el párpado Como que no lo dejan muy grumoso ni nada Así que lo voy a estar aplicando en mi párpado Y no sé, lo quise levantar un poquito más Pero bueno, ignoren esa parte Solamente en el párpado nada más Vamos a aplicar este corrector Voy a estar utilizando esta paleta de Too Faced Que me encanta porque la siento muy básica Voy a estar aplicando estas dos sombras Y las voy a estar aplicando aquí en la cuenca Pero para esto como es una sombra de transición La voy a estar aplicando un poco Y que sea así como que bien difuminada Bueno chicas, luego voy a estar utilizando esta paleta de OPV Y voy a tomar tonos naranjas Y vamos a aplicarlo lo que es en la cuenca Lo voy a estar aplicando un poco más abajo Nada más de la primera sombra Luego lo vamos a estar difuminando Como son colores como que de fondo Siempre tratar de, o al menos de que se vea difuminadito Así que voy a estar difuminando ese color Luego también me estaré aplicando un poquito más de ese color Hasta lograr la intensidad que yo quiero Luego también utilizaré mi corrector Que me están encantando últimamente Y lo voy a estar aplicando con esta brocha plana sintética Y vamos a estar haciendo esta forma en el párpado Estaré utilizando esta paleta Que la verdad es de Ebay Se llama Suame Ustedes pueden encontrar esta paleta en Ebay La voy a estar aplicando con una brocha pequeña Y voy a estar aplicando este color amarillo intenso Y lo vamos a aplicar aquí encima del corrector Así que para esto lo vamos a hacer a toquecitos Que es lo mejor que podemos hacer Ahora también voy a estar utilizando una sombra naranja Que es de la paleta de OPV Y la vamos a estar aplicando a toquecitos Vamos a estar como que combinándola un poco Con la sombra amarilla Ahora de la paleta OPV Voy a estar tomando esta sombra marrón Y la vamos a aplicar ahí en esa esquinita Y luego la vamos a estar difuminando Como pueden ver Y la vamos a jalar alrededor también del amarillo De esta paleta voy a estar aplicando la sombra cremita En el hueso de la ceja Con la misma brocha nada más voy a estar difuminando Si es que tú gustas puedes utilizar otra brocha En la línea del agua tomaré este lápiz Que me está encantando Que es un Gold Bronzer Que es de NYX Y me encanta porque pigmentan muy bien También voy a estar aplicándolo debajo de las pestañas inferiores Para que la próxima sombra que voy a estar aplicando Pueda coger bien el color Tomaré la misma sombra naranjita Que es de la paleta de OPV Y la voy a estar juntando un poquito Con la sombra de arriba También tomaré un poquito de sombra negra Como para darle un poquito de potencia al color Usaré este delineador en plumón O puedes utilizar también en gel Y el delineador que voy a realizar Es un poquito alargado Así que es depende de cada una Como lo quiera realizar Así que yo lo quise hacer Un poco delgado Pero un poquito alargado ¡Gracias! 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 Ahora voy a estar aplicando Máscara de pestañas Y esta vez voy a estar utilizando Esta máscara de pestaña marrón Y la voy a aplicar en mis pequeñas pestañas Y voy a estar tomando esta sombra Que es un poquito como brillantita Y la vamos a aplicar en el lagrimal Para darle un poquito de luz a este maquillaje La estoy aplicando solamente con una esponjita También voy a estar aplicando también máscara En las pestañas inferiores Y también tenemos que concentrarnos en estas pestañitas Para que se vean bonitas Las pestañas que estoy utilizando Se llaman iris y son de Melia Lashes Y bueno, para este maquillaje me gustaron Porque ya por si el maquillaje como que estaba un poquito dramaticón Pero las pestañas si me gustaron para este maquillaje El labial se llama Goldish Y es de la Splash Y bueno chicas, creo que eso sería todo por hoy Ustedes le pueden cambiar de labial Hasta incluso le pueden poner un labial oscuro Pero ya depende de ustedes Y bueno, eso sería todo chicas Espero que les haya gustado este maquillaje No olvides, también te regalamos dedito arriba Si es que te gustó este maquillaje Y si tienes alguna petición Me la puedes dejar aquí abajo en el comentario En la cajita de información Te estoy dejando mis redes sociales También quedando por ahí Y bueno chicas, nos vemos hasta la próxima Ha sido un gusto, gusto tremendo Haber hecho este maquillaje para ustedes Nos vemos Bye, bye